Debo haber tenido unos cuatro años cuando mis padres me llevaron a ver Carmina Burana. Eso me marcó de una manera tan grande de ser una niña un poquito aburrida. Me llené de imágenes, estuve bailando pedazos de la obra por años. No sé, bueno, canté, bailé. Y creo que ahí se forjó de alguna manera esas ganas de estar arriba de un escenario para finalmente entregar emociones.